Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar problemas de persecución, así que vamos a ello. Aquí tenemos este problema que nos dice, un coche se mueve a una velocidad constante, cuando veáis esta abreviatura significa constante, de 20 metros partido por segundo. Transcurridos 10 segundos, sale en su persecución en la misma dirección y sentido, un coche a una velocidad de 30 metros partido por segundo. Y me preguntan, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse y dónde lo harán? ¿Vale? Entonces, primero de todo, vemos que es un problema en el cual sale un coche a una determinada velocidad y transcurrido, en este caso, 10 segundos, sale otro coche. En persecución, además, aquí nos lo dice claramente que va en su persecución. ¿Vale? Lógicamente, el segundo coche, si quiere pillar al primero, tendrá que ir a más velocidad, ¿no? ¿Veis? Efectivamente, va a ir a más velocidad que el otro para conseguir alcanzar ese coche. Pues bien, nos están preguntando con estos datos cuánto tiempo tardarán en encontrarse si el segundo coche ha tardado 10 segundos más en salir. Y además, me preguntan dónde lo harán, es decir, qué distancia habrán recorrido al encontrarse. ¿Vale? Pues bien, ya sabemos que es de persecución porque hay un coche que sale y luego otro que le persigue, ¿vale? Por eso, problemas típicos de persecución y nos preguntan dos cosas. O sea, nos están preguntando tiempo, cuánto tiempo y el dónde lo harán, me están preguntando la distancia, ¿vale? O sea, que vamos a tener dos incógnitas. Primero de todo, vamos a ubicar bien el problema. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, nos puede ayudar a hacer un dibujo. Entonces, el coche A, supongamos que el inicio del recorrido es este, va por aquí, sale, ¿no? Va por aquí y cuando han pasado aquí 10 segundos, sale el B. ¿Vale? Cuando han pasado 10 segundos, cuando está aquí, sale el B. ¿Vale? Vamos a ver cuál sería la ecuación de posición de cada uno de los coches. ¿Vale? Entonces, podemos poner directamente distancia. La distancia es la velocidad por el tiempo. ¿Verdad? En el coche A y en el coche B, lo mismo. Como me van a preguntar distancia y tiempo y tengo la velocidad, vamos a ver qué podemos hacer. Velocidad y tiempo. Pero vamos a ver, si hay persecución, y además aquí nos lo ha dicho, que uno sale 10 segundos más tarde que el otro, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar el que sale después. A mí siempre me gusta estudiar el que sale más tarde porque es como que es más fácil. Este, el B, sale aquí. Y el otro ya lleva 10 segundos de recorrido. ¿Vale? Por lo tanto, el tiempo del A hay que sumarle 10 segundos, ¿verdad? Y lo pongo entre paréntesis porque si no, no se lo sumo al tiempo. ¿Vale? O sea, que el tiempo del A va a ser el tiempo del B más 10 segundos. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos la ecuación de posición de cada uno. A y B. Entonces, como la distancia recorrida es lo que me pregunta, va a ser la misma, o sea, el punto de encuentro. Imaginaos que llega un punto aquí donde se encuentran. La distancia va a ser la misma, igual. Donde se encuentren, van a llevar la misma distancia recorrida. Si se encuentran a los 100 kilómetros, pues la distancia que han recorrido ambos son 100 kilómetros cuando se encuentran. Pues esto va a ser igual. ¿Vale? Por lo tanto, aquí para resolverlo, vamos a ver. Si yo tengo la velocidad del A, la distancia no la tengo porque es lo que quiero conseguir. Distancia. Igual. Velocidad del A. Me ha dicho que son 20 metros por segundo. Vamos a ponerlo sin unidades porque ahora lo vais a ver más fácil. El tiempo no lo sé. ¿Vale? O sea, el tiempo en el que se encuentran no lo sé. Solo sé que el A va a tener, o sea, siempre no. Al salir, el B va a tener 10 segundos más. ¿Vale? Pues lo sumo el 10. La distancia del segundo es lo que tenemos que averiguar. La distancia que van a tener igual cuando se encuentren. La velocidad del segundo por el tiempo en el que se encuentran. Aquí no hace falta poner paréntesis. ¿Vale? Por tiempo. Entonces aquí lo que tengo es que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Vale? Así que aquí, cada vez que me pase esto, que tenga dos ecuaciones con dos incógnitas, que en estos problemas de persecución es muy típico, lo que hago es resolverlo con un sistema. ¿Vale? Un sistema me ayuda. Un sistema 2x2. Es decir, que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues lo puedo resolver. Además, no vamos a resolver por igualación. Porque yo quiero igualar, o sea, esta distancia es igual a esta. Pues por igualación va a ser lo más fácil de resolver. Igualo esto y ya hallo el valor de t. Así que ahora vamos a resolver este sistema. Como os he dicho, vamos a aplicar el método de igualación, para el cual tenemos que igualar ambas ecuaciones. En este caso, sin ponerla d, esta la igualo a esta. ¿Vale? Y voy resolviendo. 20 por este paréntesis, 20t más 20 por 10. ¿Vale? 20 por t y 20 por 10, que serían 200 y 30t. Voy a pasar la incógnita t, que es la que tengo que hallar, que es el tiempo en el cual se encontrarán. Voy a pasar aquí el 20 restando para que me quede positiva. De manera que me quedara 200 igual a 30t menos el 20t. Opero en términos de este lado del igual. 30t menos 20t, 10t. ¿Vale? Paso dividiendo el 10, de manera que t es igual a 200 entre 10 es igual a 20. ¿Vale? Lo de poner las unidades de cada cosa, pues 20 sería 20 metros partido por segundo, 10 sería segundos. No lo he hecho porque cuando vais a resolver con sistemas y tenéis luego las letras de las incógnitas os suele hacer mucho lío. ¿Vale? Pero sí que es bueno tener muy claro cuál es la unidad con la que estoy trabajando. La unidad de tiempo con los datos que tenía, que lo único que tenía era la velocidad y los segundos que tarda en salir el segundo coche. El tiempo está en segundos. Por lo tanto, el tiempo que me salga aquí es segundos. ¿Vale? Eso es una S en un 5. ¿Vale? 20 segundos. Por eso la unidad segundos. Importante tener todas las unidades en una misma unidad de medida. ¿Vale? El tiempo, la magnitud de tiempo, que esté todo en segundos o en minutos o en horas, pero todo en la misma unidad. Imaginaos que aquí tengo kilómetros hora y aquí segundos, pues ya estoy, ya tengo cada cosa a su rollo. ¿Vale? Tengo que poner todo en la misma unidad. Ya sea los kilómetros por hora pasarlos a metros por segundo, ya sea los segundos que tengo aquí pasarlos a hora, pero todo que esté en la misma unidad. Y eso hay que tenerlo muy claro en este tipo de problemas, ¿vale? Porque no siempre nos van a poner todo en la misma unidad como en este caso. ¿Vale? Pues bien, ya sé que el tiempo entonces, aunque no he ido poniendo las unidades, como en un principio en el problema, todas las unidades de tiempo están en segundos. El tiempo que me dé aquí son segundos. Este tiempo, ¿qué quiere decir? Como he igualado estas dos ecuaciones de la distancia, quiere decir que ahí es donde van a igualarse los coches, donde van a estar encontrados. ¿Vale? Es decir, que ya he respondido a esta primera pregunta, que ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Pues a los 20 segundos. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo resuelvo a esta? ¿Dónde lo harán? Es decir, ¿qué distancia la D? ¿Qué distancia habrán recorrido? Pues muy fácil, si yo ya tengo de este sistema la T, puedo en cualquiera de las dos sustituir la T para hallar la D. ¿Vale? Yo voy a elegir esta, porque me es muy fácil. La T la sustituyo aquí y ya tengo la D. ¿Vale? Así que aquí voy a sustituir. D entonces es igual a 30 por el tiempo. El tiempo son 20 segundos, por lo tanto, 30 por 20 serían 600. Y vuelvo a lo mismo, la distancia aquí. ¿En qué unidad estará? Metros, metros, pues metros. ¿Vale? 600 metros. ¿Vale? Lo harán a los 600 metros desde su partida. ¿Vale? Así que cosas claras de estos problemas. Primero, identificar que es un problema de persecución. Segundo, ver cuál es el tiempo que se llevan de diferencia y eso sustituirlo en mi ecuación de posición correctamente. ¿Vale? Sumarle 10 segundos más al que vamos adelantado. 10 segundos, los segundos que sean o las horas o lo que sea. ¿Vale? En este caso 10 segundos porque hay segundos de diferencia entre un coche y otro. Y luego averiguar lo que me piden en el problema, ver qué incógnitas me piden, cuáles puedo hallar. Normalmente va a ser resolviendo un sistema. Así que a ponernos las pilas resolviendo sistemas y a practicar mucho para llevar estos problemas súper súper bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!